Cuando te besé, yeah, sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo Y cuando te besé, yeah, sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo Yeah, yeah, yeah